La Organización de las Naciones Unidas aseguró este miércoles que el cierre de fronteras a nivel global debido a la propagación del COVID-19 afecta a migrantes en diferentes partes del mundo. La ONU hizo un llamado a todas las naciones para garantizar el acceso a personas que huyen de sus países de origen y otorgarles principalmente servicios de salud. Indicó que la situación pandémica por coronavirus empeora las condiciones de venezolanos en las fronteras con Colombia, al igual que la de los refugiados de Afganistán que buscan regresar a su país debido al exponencial riesgo de contagio por coronavirus que existe en Irán. Joel Millman, portavoz de la organización, afirmó que los migrantes son seres humanos que se ven afectados de la misma manera que todos por esta emergencia de salud pública y que el mensaje más importante es tratar a las personas con dignidad y pleno respeto a sus derechos humanos.